Hola, soy Ima Castillo, abogada de extranjería y mediante este vídeo queremos transmitiros la importancia del conocimiento sobre cuál es la situación de una persona cuando va a renovar en el sentido de tener antecedentes penales. Es decir, cuando una persona va a renovar su autorización de residencia y trabajo y tiene antecedentes penales, la administración puede valorar el renovarle esa autorización de residencia y trabajo, pero siempre y cuando se den un supuesto. Mediante este vídeo lo que queremos es transmitiros la idea de que el tema de antecedentes penales muchas veces es incompatible con las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo. Entonces uno tiene que asegurarse cuál es su situación con respecto a esa tenencia de antecedentes penales. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente es que si habéis sido detenido, si habéis tenido o han puesto a disposición judicial, si habéis tenido un juicio rápido, si en definitiva tenéis una sentencia condenatoria por haber cumplido algún delito, bien sea por haber bebido y os han pillado conduciendo, temas de violencia de género, cualquier actuación delictiva que lleve aparejado una sentencia condenatoria, poneros en contacto con el abogado que os asistió en ese juicio o buscar la consulta de un abogado para saber exactamente cuál es vuestra situación respecto a esas antecedentes penales que podéis tener porque en cualquier caso os pueden llevar a que os encontráis una resolución denegatoria en vuestra renovación de autorización de residencia.